En el vídeo de hoy os traigo cómo podéis comprar y vender tokens y diferentes proyectos cripto en la red de aptos además de obviamente qué cartera o qué wallet estoy utilizando y cómo os la podéis también descargar y luego veremos algunos memes y proyectos que he considerado interesantes en la red de aptos o que simplemente han tenido bastante crecimiento y aparte de esto os hablaré de algunas noticias que tenemos más en la red de ApeChain como luego veréis lo primero que os voy a enseñar aquí en la página web de DefiLama es para que veáis el cambio que ha habido en el último mes a nivel de TVL de Total Value Lock como veis tenemos aquí las distintas redes que hay, bueno en este caso vamos a mirar más o menos el top 15, top 20 y como veis tenemos aquí en el puesto 13 a la red de aptos y es que en el último mes, en el momento de este vídeo, pues tenemos aproximadamente un 54 a 55% de subida con un TVL de 744,97 millones de hecho si abrimos esto por aquí, pues podemos ver un poco más en detalle como realmente ha sido más o menos a partir de este punto que realmente ha empezado a crecer y mucho esta red y a nivel de los protocolos y DEXs digamos más conocidos o mejor dicho con mayor TVL tenemos estos de aquí, yo os voy a enseñar el de Selana Finance que es uno de los DEXs que se utiliza más así que vamos ya a ir directos a todo esto pero antes, como estamos operando en esta red de manera descentralizada pues necesitaremos primero tener una wallet o cartera para la red de aptos que ahora os enseño la que estoy utilizando yo y luego necesitaremos tener APT o tener la criptomoneda de aptos del propio ecosistema, ya que la vamos a necesitar para las comisiones cuando compramos, cuando tengamos que vender, etcétera, etcétera con lo que primero os tendréis que descargar esta wallet de aquí la wallet de Petra os dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción pero es muy sencillo simplemente la tendríamos que añadir aquí bueno, o donde os sea más cómodo la instalamos y como en cualquier otra wallet o cartera como por ejemplo la de Metamask nos dará una frase semilla, esas 12 palabras que no tenemos que enseñar a nadie yo recomiendo apuntarlo en un papel aparte ya que si llegara alguien a descubrir esto pues podría quitarnos todo lo que tenemos ahí con lo que en este sentido ir con mucho cuidado y una vez tengamos ya puesta nuestra contraseña nuestra frase semilla también guardada pues ya tendremos la wallet como la vais a ver ahora aquí como la tengo yo y como veis, esta sería mi cuenta aquí arriba tenemos nuestra dirección que es donde vamos a tener que enviarnos apt vale, o la criptomoneda de aptos para poder pues comprar y vender en esta red con lo que primero copiaremos esta dirección de aquí pero antes de copiar esta dirección para que veáis como podemos enviarnos apt aquí pues simplemente os voy a enseñar rápidamente esta wallet que como veis hay poquita cosa aquí arriba tenemos nuestra dirección aquí abajo nos pone cuánto tenemos a nivel de balance, de dinero y luego tendríamos los assets y other assets aquí abajo lo que es el propio ticker y todo normalmente cuando compráis uno de estos tokens ya se os añade al menos los que he probado de invertir o de comprar yo pues ya se me ha añadido solo y aparte de esto si queremos nosotros pues por ejemplo este aptos enviarlo a otro lugar pues le tendríamos que dar a send y si queremos ahora recibir apt, recibir aptos, esta criptomoneda pues le daremos como ya decía aquí a copiar y nos iremos ahora a un exchange para podernos enviar esos aptos, esa criptomoneda que ya habremos comprado aparte de esto que ahora vamos a mirarlo tenéis la librería, vuestra actividad, podéis explorar y en los settings pues bueno podéis poner cosas como que haya un timer para que se os bloquee esta cartera cuando haya pasado tanto tiempo cambiar la contraseña y todo este tipo de cosas que tenéis por aquí dicho esto, vamos ya a ver como podemos enviarnos apt vale, la criptomoneda así que vamos a ir aquí al exchange de Coinex una vez estamos aquí en el exchange simplemente tendríamos que comprar la criptomoneda de apt que lo podemos hacer desde aquí y si ya tenemos por ejemplo USDT iríamos aquí a trade tiene el mismo swap o en spot pues lo podríamos hacer vamos a buscarla por aquí y fijaos que tenemos aquí apt la criptomoneda de la red simplemente tendríamos que darle a retirar y una vez obviamente tengamos ya nuestros app y hayamos comprado algo de esta criptomoneda pues tendríamos que copiar aquí la dirección de retiro que os comentaba que es esta de aquí arriba le daríamos a copiar lo pegamos aquí en la dirección de retiro y ahora simplemente pondríamos aquí el monto, la cantidad de apt que queremos retirar le daríamos a retiro confirmamos y de esta manera ya se nos enviaría a nuestra wallet de Petra en el caso de que ya tengáis USDT o alguna otra criptomoneda y en una wallet como la de Metamask por ejemplo y queréis hacer un bridge, un puente y os lo queréis enviar y no queréis hacer esto del exchange que os he comentado pues por ejemplo si tenemos en Solana o alguna otra red lo seleccionaríamos aquí como la primera en este bridge, en el bridge de RocketX ponemos aquí el token que queramos elegir y luego aquí en la destination elegiríamos la red de aptos y obviamente aquí la criptomoneda de aptos que sería esta de aquí y así es como podríamos hacer este bridge aquí nos calculará un poco la ruta bueno en este caso si le ponemos más rápida más rápida y si no las distintas que hay y a partir de aquí pues ya podríamos hacer este bridge, este puente para tener en nuestra cartera de Petra pues ya todo esto de aquí recordad que la dirección de Petra pues tendríamos que copiarla en el recuadrito este de aquí abajo obviamente de la misma manera y así ya estaríamos una vez tenemos esto ya podemos comprar y vender tokens y diferentes proyectos cripto de esta red como ya os hablé hace unos vídeos pues hay algunos memes sobre todo de aptos que han estado creciendo así que la manera que tenemos un poco para investigar todo esto es aquí hacer scroll nos vamos a la parte de aptos pulsamos y lo que yo suelo hacer aquí es irme a la derecha del todo pulso en market cap y así me lo ordena de mayor market cap a menor como veis si vamos bajando pues tenemos aquí todos los tokens y proyectos de esta red si pulsamos en cada uno de estos pues podemos ya obtener un poco más de información y como estaréis viendo por aquí sobre todo nos salen dos DEXs uno es el de Selana que es este de aquí que ahora lo veremos aquí arriba a la derecha lo tenemos y luego el otro DEX sería el de este de aquí Liquid Swap tendríamos estas dos opciones como las más principales por así decirlo a nivel de DEXs a nivel de exchanges descentralizados y a nivel de memes que a mí me han gustado un poco más o que he visto que han ido creciendo un poco más pues básicamente tenemos tres vale que están voy a ordenar esto un momento vale estarían un poco más abajo tenemos el primero que es el más conocido que es el de Gai Inu que si no me equivoco sigue siendo el meme más grande de esta red ahora mismo lo tendríamos en casi 14 millones y llegamos en su momento a los casi 54 millones de Market Cap aparte de este que es como un poco el meme principal o el más grande que hay ahora mismo tenemos también un par más que a mí me gustan este es el de Chiwi que el de Chiwi me gusta bastante el proyecto a nivel visual lo que no me gusta mucho son los Tokenomics ya que es uno de estos proyectos meme que tiene como un airdrop muy grande tienen para el equipo tienen entonces claro no es un meme que esté tanto en la meta de hoy en día porque parece más como un meme VC de estos que se reparte demasiado entre el equipo en los airdrops aún así es bastante divertido como proyecto la verdad que está currado pero tiene esta parte negativa que a mí no me gusta tanto que de hecho podéis ver aquí esto que os estaba diciendo yo aparte de esto tenemos algunos proyectos también más interesantes el otro es el de IDOC este de aquí si os fijáis hemos tenido una caída tremenda pero si ampliamos aquí un poquito más podemos ver que desde esos 700k más o menos sí que hemos empezado a crecer un poquito entonces a ver a ver cómo va todo esto pero este sí que es de esos memes pues también principales que hay aquí yo diría que los principales igual es el de el de Guy que os acabo de enseñar y este luego tenemos el de Chihui que os he enseñado y algún otro conocido también es el de Donk que claro como aptos el símbolo si os habéis fijado así como en rayas blancas blancas y negras pues Donk no es como la cebra entonces ha querido hacer un poco yo creo que el guiño este así sería como está y esta sería la página web del proyecto estos son realmente los memes que yo he estado mirando también he mirado lo que es el Dex de Selana que esto lo deberíamos tener creo que estaba en 14 millones o algo así debería estar por aquí Sel exacto bueno en 11,4 millones y este vale sería el token del exchange descentralizado que utilizaremos ahora rápidamente para que veáis cómo se puede comprar y vender en esta red aparte de esto bueno algunos como veis hay muchos más proyectos por ejemplo desde aquí desde hccapital en twitter nos hablan pues de todos estos proyectos de aptos gui es el que os he enseñado pero luego tenemos otros ejemplos ido que es el otro que os he enseñado y luego por ejemplo pues nos habla de aquí de woof de puptos de una serie de una cantidad de proyectos que yo no no conozco sí que es verdad que hay un proyecto que me ha gustado bastante me ha hecho bastante gracia que es este el her token justamente es gracioso ¿no? que me haga gracia a mí también este token pero bueno lo tenemos por aquí diría que aún no no ha salido ¿vale? creo que aún no ha salido este token pero sí que parece interesante y ahora aquí yo porque no tengo iniciada la sesión en twitter pero hay varios calls creadores de contenido influencers etcétera etcétera que conozco que siguen a este proyecto entonces ahí lo tenéis como otro meme de cultura de internet como pone por aquí este también es conocido el de apto y aparte de esto pues bueno ya veis que que nos habla de algunas otras opciones bueno el último el de dodo este el de shitcoin es este de aquí este también es bastante conocido ¿vale? entonces si queréis investigar algunos proyectos más pues aquí tenéis alguna que otra opción y ahora vamos a ver ya lo del lo del dex para que veáis que es muy fácil pues comprar aquí al final es como en cualquier otra red prácticamente aquí a la derecha pondremos obviamente de primer token nuestros apts nuestras criptomonedas de aptos y aquí es donde tenemos que poner aquel proyecto que nos interese por ejemplo si nos interesa el token de cel del dex por ahora creo que es el principal de aptos no sé si es el otro liquid swap o este pero bueno estos serían como los dos que se utilizan más y simplemente copiaríamos aquí el contrato o lo tenemos también por aquí y lo vamos a copiar aquí en el apartado donde pone cel que de hecho ya es el token que nos interesa pero bueno vamos a poner esto aquí pulsamos y ahora simplemente pondríamos aquí la cantidad de aptos que queremos intercambiar por ejemplo 100 le daríamos al connect wallet que se nos conectaría la wallet de Petra y simplemente le daríamos a swap o intercambiar aparte de esto podemos tocar aquí opciones como los otros dexes si es un token más digen pues a lo mejor tenemos que subir el slippage a un 1,5 o un 2 y si no normalmente esto o sea con esto ya nos debería funcionar con todos los proyectos si queremos vender pulsamos aquí en la flechita y ahora como veis nos vendería sell por apt ya veis que es bastante bastante simple entonces esta sería la manera en la que podéis comprar y vender en la red de aptos voy a dejar lo que es este mini tutorial por aquí y ahora os voy a explicar ya las otras cosas que me han parecido interesantes la primera es que como ya sabéis Coinex es el colaborador del canal y me ha pedido que os hable pues que están teniendo ahora este evento que básicamente es para participar en un ranking de volumen de trading de Nacho del token vale que este es un meme que ahora os hablaré de él de la red de caspa de hecho está inspirada en Shai Wajborski creo que es el creador de caspa y como veis en principio vale parece ser que Nacho es el gato en este caso pues de del creador ¿no? del primer contribuidor de la red de aptos entonces que sepáis que tenéis aquí pues este evento y obviamente el token de Nacho por si os interesa pues ya lo tendríais aquí en Coinex y si queréis aprovechar para registraros aquí y obviamente apoyarme a mí apoyar al canal pues os podéis registrar con mi enlace de registro que siempre os lo dejo por aquí abajo en la descripción y que tenéis también un 15% de descuento en comisiones ya de por vida en la plataforma de Coinex así que dicho esto que como veis queda poquito para el evento quedan solo bueno menos de 3 días pues vamos ya a ver lo siguiente que os quería hablar que puede ser que hagamos también otro vídeo más en detalle pero justamente he visto hoy que lo he compartido por la mañana bueno por el mediodía en Telegram vale que si no me seguís en mi canal de Telegram ahora estoy un poquito más activo hablo de contenido igual un poco más Digi más de actualidad cripto etcétera etcétera con lo que os dejaré también aquí en la descripción y creo que en un comentario fijado si puedo lo que es mi enlace a mi canal de Telegram vale para que podáis si os interesa estar más al día de todo esto y lo que os quería decir es que justo hemos tenido el lanzamiento de la mainnet de Apechain que como veis es esta de aquí que por lo que parece es un L3 en la red de Arbitrum entonces desde que esto ha estado activo pues claro yo me he enterado lo típico que estoy todo el día en Twitter y bueno he visto que ha habido varios memes que han empezado literal a volar los dos que más se han posicionado ya los veis aquí el de Curtis y el de Bord tenemos que el dex principal por lo que parece es el dex de Camelot que sería este dex que tenemos por aquí y de la misma manera que os dije con aptos pues os voy a decir lo mismo si queréis que os lleve un vídeo más en detalle de todo esto porque no me lo he estudiado simplemente os traigo ahora la noticia comentad aquí abajo Ape Ape vale así así tal cual y entonces yo ya sabré que os interesa que os traiga un vídeo también de esto porque a mí ahora me pilla muy nuevo tengo que estudiar un poco esta red y lo que hay por aquí pero bueno veremos si esta red pues es algo que tiene ahora hype y muere pues pronto o si es algo que igual dura un poco más de memes no os voy a comentar más aparte de que hay el de Curtis que es este de aquí y el otro el de Bord pero fijaros que menuda locura desde el lanzamiento de la mainnet pues como ha volado esto y este sería el otro como veis hay bastantes memes o sea ahora mismo hay bastante actividad es cierto que aparte de estos dos que tienen 12 y 20 millones de market cap los siguientes ya es de los 5 millones para abajo entonces lo que os había dicho vale si os interesa comentadme Ape por aquí abajo y yo ya sabré que queréis que os lleve un vídeo de esta red de los memes que hay de cómo interactuar en esta red etcétera etcétera y dicho esto que casi se me olvida si queréis mirar vuestra cartera investigar algún token o cosas así tenéis el aptos explorer también que desde aquí si ponemos la dirección de la cartera la dirección de algún token etcétera etcétera pues nos dará toda la información que nos da como siempre un explorer de estos un scan de estos de la blockchain así que ahora sí espero como siempre que os haya sido útil este vídeo que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente ¡saludo!